Este es un tema de nosotros. No sé, espero que los pidan. Mente en crisis. Mente en crisis. Música Me gusta mucho más bebé no esán respirar, necesito también un poco más Ya no sé que yo no pueda, no voy a pasar Bárbeme la puerta, déjame entrar Por favor, no caeré en mi mamá Bárbeme la puerta, déjame entrar Por favor, no voy a pasar Bárbeme la puerta, déjame entrar Por favor, no voy a pasar Bárbeme la puerta, déjame entrar Bárbeme la puerta ¡Fuerte la plaza!